Bienvenidos a todos, feliz noche. Quedan 26 minutos para el discurso real. El puto discurso mío. Estoy pasando mi primera Navidad en casa desde hace 7 años. Mi primera Nochebuena bajo un techo. Que he elegido yo lo que voy a cenar. He comprado yo mi cena de Nochebuena. ¿Tú sabes lo que es eso? Es la polla. He comprado mi cena. Si quiero ahora me doy una ducha. ¿Sabes? Si quiero me voy a dormir. O sea, estoy súper a gusto, súper contento, súper feliz. Me llena de orgullo y satisfacción. No me entra. Es que este gorro, si hacéis así, es verde. Y si hacéis así, es rojo. Bueno, gente. Buenas noches. Feliz Navidad. No voy a hacer ninguna pared de El Rey ni nada de eso. Simplemente, jolín. Quiero dar las gracias a toda la gente, a todos vosotros, por hacer esto posible y por llegar a pasar mi primera Nochebuena en una casa después de 7 años en la calle. 7 años en la calle, pues los que no he tenido una Navidad como la de todo el mundo, siempre estaba en la calle, viviendo en la calle, ¿no? Entonces, bueno, mil gracias a todos por todo el apoyo, por la comunidad, por todo lo que se ha conseguido. De verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Han sido ocho meses casi. Muy guapos, ¿no? Hemos vivido muchas, muchas, muchas cosas juntos. Hemos pasado, pues, desde hacer streaming con un móvil, a comprar un ordenador, a alquilar una casa, ¿no? Y a estar aquí ahora siendo un creador de contenido más. O sea, si a mí me preguntan hace 7 meses si yo me esperaba todo esto de Twitch, yo no me esperaba todo esto ni, vamos, ni por asomo, ¿vale? Esto ha sido una puta locura y una puta bendición, ¿no? Entonces, Jolín, no sé, es muy guapo, muy bonito y quiero daros las gracias a todos, a todos, pues por esta época en mi vida, ¿no? Se puede decir que estoy viviendo en la época más feliz de mi vida. O sea, sinceramente, la oportunidad que me habéis dado ha sido increíble, ¿vale? O sea, esto no es solo mío, o sea, esto es de todos y entre todos hemos construido algo muy grande y hay que ser agradecidos y consecuentes, ¿no? Vamos, es una puta locura y al final, claro, haber llegado donde hemos llegado desde cero, sí, sí, desde cero, ¿vale? Porque literalmente, cuando yo llegué aquí a Twitch, yo no era nadie, no era nadie en Twitter, no era nadie en YouTube, no era nadie en TikTok, no era nadie en Instagram. Yo llegué aquí, le di un día al Play y 8 meses más tarde hay 40.000 seguidores, una media de 400, 500 personas por streaming. Jolín, sí, yo llegué aquí sin nada y me lo habéis dado todo. Así que, bueno, que mil gracias, mil gracias a todos por el apoyo, por hacer lo posible y jolín, mil, mil, mil agradecido estoy, de verdad. Yo esto no me lo esperaba ni mucho menos y jolín, poder pasar aquí una noche buena con vosotros en directo en mi casa es, vamos, la polla, es la hostia. O sea, sinceramente, sinceramente, mil, mil, mil gracias por todo el apoyo y por todo, pues por todo lo que me habéis dado y todo lo que hemos conseguido juntos, ¿vale? Y terminar el año de la única manera que no esperé que terminaría, ¿sabes? Al final hemos terminado el año soñado, ¿no? Yo jamás me hubiera esperado esto de ninguna de las maneras. Y bueno, ahora llega el 2022, tengo muchas ganas, muchos proyectos, tengo ganas de seguir, estar aquí todos los días al cañón, entreteniendo, divirtiéndome y divirtiéndoos, ¿no? Es lo más, lo más, lo que mejor espero. Y esto es para vosotros, chavales. Sois unos putos grandes. Grandes, tío. ¡Qué grandes! Sois los putos amos. Mil, mil, mil gracias, de verdad. Y bueno, son las nueve. Es la hora de brindar... Salud. Y por vosotros, que pasemos mucho más tiempo juntos, que lo disfrutemos, que disfrutemos el camino, y por cosas mucho más grandes que llegarán seguro entre todos, ¿vale? Mil gracias, gente. Salud. Pues, chavales, pues ya tenemos la cena, mirad. Os la enseño, os la enseño. ¿Está en mi cena de Navidad? De noche buena. Buen provecho a todos y feliz noche buena. In the nomine patre, et fili, et spiritu santi, yo te bendigo, hijo mío. Camina siempre por la sombra, no te metas en líos. Eso es importante, ¿vale? Que la mierda al sol se seca. Hay que tener cuidado. Y con esto terminamos, gente, que llevamos 14 horas y media de streaming, se dice pronto, 300 personas. Gente, muchas gracias por el apoyo, ha sido un día maravilloso, me lo he pasado de puta madre. Mil, mil, mil gracias. Sois unos putos amores. Mil gracias, familia. Se agradece un montón. Nos vemos, ¿vale? Chao, guapos. Chao, 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 chao.